El recién formado Ministerio de Desarrollo Social espera la autorización de la Contraloría General de Cuentas para iniciar la entrega de la Bolsa Segura. El programa está destinado al Departamento de Guatemala y algunas comunidades de Escuintla y Quetzaltenango. El pasado fin de semana se inició el reclutamiento de nuevos beneficiarios en el relleno sanitario. Como prueba piloto de la distribución, sólo esperan la aprobación de la Contraloría para iniciar oficialmente. Pues fue muy bien hasta ahora, ahora ya lo estamos presentando a la Contraloría para que le den la última chequeada y si ellos están de acuerdo o no. Dijo que de ser aprobados, la distribución iniciará el próximo fin de semana. Habrá centros específicos para desarrollar la entrega contra huella digital y fotografía, posterior a una capacitación. La infiesta indica que el nuevo sistema pretende eliminar la corrupción. Mire, el ministerio tiene la obligación de brindar y prestar sus servicios con criterios claros de acceso y nosotros no queremos usar y no vamos a usar una red de intermediarios como sucedió en el pasado, que eso es lo que presta corrupción a falta de control a que se les cobra. Aunque aún no se concluye la base de datos final, el ministerio aspira a beneficiar a unas 100.000 familias.